Bueno, estamos aquí en Shang Tsai y la maldición de los piratas Ayer... estuve un poco complicado en este juego y no supe qué hacer ¿Ya? Así que... ufff Así que... a ver, espérate Lo dejé de grabar, pero ahora ya sé lo que tengo que hacer Hasta ahí tengo que entregarle un... Fiddle the thing, cosa putrefacta o algo así creo que era A esta cueva, entonces... ¿Puedo mostrar? Uh, para adentro Acá en Shang Tsai y la maldición de los piratas Cackle Tower Bueno, volvemos aquí a todo esto... Candelabros que hay que buscar para obtener cositas Ahí se rompe... Ufff Se rompe el techo, viste, cae... Cae en pedazos Y aquí... ufff ¿Qué hay? Acá... ¿Qué más? Ufff, nada No sé qué, agarré Más candelabros O sea, vasijas Acá Seguí mal a la derecha, se cae el techo Y... esqueletos, mirá Esqueletitos en Shang Tsai Y... bueno, ahí agarramos platita parece, no me acuerdo Cachai unos esqueletos que... Que son súper chicos, bueno Y otros, bueno, son los papás Y... acá Y seguimos avanzando entonces en este súper jueguito Tengo que subir por acá Si no, no podemos Ufff Y nos tiran hueso, weón Y... una lápida, weón ¿Cachai? Como que se convierte en lápida y explota la weón Con los ojos rojos el... el... el esqueleto, weón Cheo La calavera Uff, me tocó Me tocó Me tocó un pedazo de techo Seguimos acá Y acá, bueno, nos encontramos con el viejo, grabamos Grabamos, ok Ya, esto Acá, ¿qué hay? ¿Corazón era o no? No sé, va Una reja tipo... Cementerio Eh... Cachai Uff No podemos entrar ahí porque no tenemos llavecita ¿Y esto? Parece algo en la tienda de mi tío, del taller de mi tío No tiene poder, no tiene energía No hay energía Tenemos map acá, ¿o no? Uff, pero no completo Vamos a la derecha a ver qué encontramos Más vasija, más platita Esqueletos Esqueletos, uno solo Y ahí es que nos dan Pike Ball Hay una que es como la Super... Super Pike... Spike Ball ¿Cómo se llama? Pike Ball Esta es la Pike Ball Y esta es la Super Pike Ball Vamos a cambiar al modo mapa porque... Hay que ver más adelante... Uff Por donde vamos, giron Bueno, es que el petito aquí es... Más... Pike Ball Uh... Y este... Mira... Tiene... También tiene como una pelota... Así como la... La Pike Ball Pike Ball ¿Ya? Uy... Le pegamos... Acá... Uy... Me vio... Hay que pegarle antes que aparezca... Uy... Uy... Uff... Ahí... Ahí le dimos... Ahí cagó... ¿Qué que nos dan? Eh... Super Pike Ball Y un cofrecito... Y la llave... La llave famosa para poder... Entrar por esa puerta que estaba con candado Vamos entonces... Shang Tsai y la maldición de los piratas En la isla de la araña ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué sale eso marcado en rojo? ¿Qué? ¿Por qué estoy acá? Ah... ¿Dónde grabamos? A ver... Vamos a ver el tiro... Que hay al lado izquierdo... Uy... Esto es muy bien... Murciélagos... Chiquititos... Bueno... ¿Cómo llego ahí? No puedo... No se puede... Pero bueno... Uuuh... Si llego... Hay que ser tenaz... Uy... Pero casi todas las monedas se fueron al suelo... ¿Qué es? ¿Una planta? Una plantita... Ah... y le pegamos con el pelo... Nos dispara... Pero no nos dan... Uy... Casi me caga... Casi me toca... Pam... Ya que no encontramos acá... Más velitas... No estoy cagado... ¿Cómo llego para allá? No... Ni cagando... Ni cagando... Vamos a tener que volver a subir... Uff... Uff... Sigue subiendo nuestra amiga Shang Tsai... Y vamos a usarla ya... Entonces... Ya... Abrí una puertecita... Y... Esto... Mira... Me metí a un mono, wey... Y mastica... Pero no me comes, wey... No, para allá no... Para acá... Para acá... Que rara esa, wey... No puedes... Eh... Llegar más arriba... Allá abajo salen unas calaveritas que suben... Es como... Peligroso, wey... Ahí me muero si... Si me caigo, wey... Obviamente... Mira... El techo que se cae... Uff... Uff... Ya, listo... Llegamos acá... Rompemos esto... Bueno... Esto se me imagina de Mega Man, wey... Uy... Plataformas... Uy... Que se mueven... Allá... Yo creo que ya no puedo llegar, eh... Difícil... Uh... El techo... Ah... Pero si estoy diciendo que va a caer y... Y me pega, wey... Corazón, wey... Recuperamos... Un poco de... Uh... Uf... Cómo se tiró el mono, wey... Esa, wey... No se hace, wey... Y aquí está la mierda... Uy... ¡Duro el mono, chico! Sale difícil, wey... Otra... No me pegó el techo, wey... Allá, one... ¿Y este? Acá Ah, estos monos rojos me tiran automáticamente No tengo que elegir Ya tenemos el mapa Oh yeah Da, ¿cate que ahí elegimos? ¿Para dónde? Ya, corazón Bien, vamos Estamos acá A ver Ya, vamos a romper esto ¿Qué hay acá? A ver ¿Qué son esos puntos marcados ahí? Oye, me salió duro Todos estos personajes esqueletos Me están tocando mucho Vamos Esto cagó Explota no nos da nada Puta, cagado A veces son súper cagados Ya, más Platita Ahí no podemos hacer nada No podemos llegar arriba Acá tenemos plataformas que se mueven de nuevo Acá esta Esto Y platita Entonces acá nos tiramos ¿Arriba? No, no puedo Acá No A ver, acá Acá Ah, disparo Uff Ahí Arriba Al lado Bueno Bueno, platita Arriba Acá Mira, ahí abajo hay una hueva, viste ¿Cachai? A ver Por acá ¿O no? Oh Oh El corazón Se lo perdí Puta, llave Uy, laberinto Esta hueá Laberinto Vamos a ver ¿Qué hacemos acá al lado Derecho? Grabamos acá Con el viejo Saltamos acá Y que agarramos Creo que me dieron corazón De acá Más corazón Bueno, se cierra esto porque Bueno, hay un ataque de un jefe O algo Esqueletos Ya Esto Va Y eso era todo Estas gelatinas Ya, corazón Y acá nos dieron una Plata Y acá Corazón Acá no podemos subir Puta, es la hueá Ya Bueno, acá sí Cofre Bien Y nos dieron El sombrero De Risky The hat button While the energy Float slowly down Eso ¿Cachai? Vale Flota Entonces Hay que ir para el lado Ahí Entonces Nos vamos a la izquierda Nuevamente A ver Que nos vamos a encontrar Que tenemos que hacer Nada acá Acá no volvemos a grabar Aquí Arriba Arriba Uff Acá, mira Activamos una de esas huevas Nos queda Cuántas eran ¿Y esto? Abajo Pero necesito llaves Buah Vamos a ver A ver Cómo obtenemos una llave Hay que subir por acá A ver No Acá ya no podemos hacer nada Si acá grabamos Ah, no Activamos eso ¡Uff! Mira, tenemos uno nomás. Ya estuvimos acá, en esta parte. ¡Ah, no! ¡Uuuuh! Ahí está. Verdad que no podíamos pasar para el lado. Pero como tenemos nuestro sombrero Reiski, ahora sí podemos. Flotamos ahí. Y el corazón. Listo. Nos falta la mitad el corazón y estamos ok. Mira, ¿viste? Y activamos de nuevo, o sea, estas otras cositas son tres. Cuidado, tira algo ahí, una calavera. ¡Uff! Flotamos. De nuevo. ¡Uff! Listo. Seguimos aquí en Shang Tsai y la maldición de los piratas. Vamos. No. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde más tenemos que ir entonces? Por aquí para el lado. ¿Qué era? Ya fui. Acá grabamos o algo. Ah, el cofre. Ahí nos dieron, no me acuerdo, una llave. Entonces vamos hacia arriba. Entretenido el jueguito. Igual está súper piola. Acá. Acá ya no podemos hacer nada. A ver, por aquí. Estoy ahí, tengo que ir para arriba, bobo. De acá veníamos. Por aquí llegamos. Tenga, 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 tenga. Ven, 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 ven. Por acá no más, po. Acá, acá, no. Uh, uh. Acá, acá. ¿Por qué ella no... No me tira de ninguna parte? Por acá entonces. ¿Dónde está la otra... La otra llavecita. ¿Dónde está? Ya. Uh, saltamos. Techo que cae, mirá. Este. Y nos vamos. A ver, vamos, estamos en busca de otra llave más. Uh, saltamos. Plataforma, saltamos, plataforma. Uh. Platita. Ya, listo. Se me quedó una plata ahí. Eh. Bueno, acá matamos a estos hueones. Mira, techo. Ahí. Pero quedé entre medio, así que no... No pasa nada. Vamos a ver si encontramos la llave famosa. A ver, por acá. ¿Dónde está? Oh, estoy perdido. Completamente perdido. Súper perdido en este juego porque no sé a dónde tengo que ir. Más arriba no se puede. Acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, nos pira para el lado, eso está ahí abajo, necesito la llave para allá, y acá ya vine, ya pasé para este lado, está el viejo, maldita llave, no sé, acá ya estuve acá me dieron el sombrero, acá me lo dieron, de vuelta, todo de nuevo, todo de nuevo, viejo hueón ahí, no, él no es hueón, nos ayuda en nuestro camino a grabar y todo, bueno, acá está la puerta, por donde no puedo entrar, hueón, y esa llave tiene que estar por alguna verte, arriba, ¿dónde fue? ¿por el lado? No, pues esto ya lo pillamos todo. Uff, no, 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 pero es que tiene que haber alguna manera, hueón, de poder subir, ¿por qué? No puedo subir aquí, hueón, ¿cómo puedo? Estoy un poquito, un poquito, pero poquito, perdió. Estamos acá, ya, ¿dónde sacamos la llave, hueón? A ver, espetá, me estoy tirando al mismo lugar, hueón, 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 hueón la tita y nos vamos a la izquierda más de esta plataforma plataforma justo justo ya ya estamos más arriba aquí en esta super torre no sé qué lo que es tenemos que activar uno más de estos de estas cositas de energía uno más y bueno obviamente ya se activa todo ese ese objeto que vimos grande y como subo ahí uff mira como que salta un poco el mono ya un corazón calamar corazón calamar uff subimos de esto este mono con lengua esto hay que matarlo estos hueones rojos o sea rojo de calavera chicas es que chicos porque corren los hueones vamos y acá que nos encontramos aquí uy la llave famosa por fin tenemos la llavecita que nos está saltando con la que me he demorado unos buenos minutos por venir a buscar acá acá era no era más abajo tú 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 acá o no abajo ahí está ahí la veo abril una puerta o saltamos y activamos entonces ahora tenemos que ir a la máquina a ver esta acá abajo del todo viste apretamos el E y ahora me falta una y no pasa nada ¿cachai? las luces están ok, están listas para activar ah, había que pegarle ahí a esa hueá, mirá, rayos y centellas y unas hueás para arriba con esa hueá, claro, puedo subir, pero si es solo, no puedo, con el hat, riski hat, si se puede ¿cachai? vamos allá abajo, rajados para arriba entonces, son como unas hojas, no sé acá, bueno, otra llave necesitamos, pucha, ya de acá, bueno bueno, se cierra esta hueá de nuevo ah, aparecen estas cagas chicas, weón uff, las despachamos al tiro, oh, dos de estos acá, weón, uff, es que antes que, antes que estas hueá se transformen de nuevo, weón chucha, weón, autopotion voy a tener que comprarte esta hueá porque no es la idea usar autopociones en algo que no es tan difícil ¿y corazones? nada y nada de tesorito mira, esta hueá de flor, de planta corazón, ya uuuuuuuu tendramos que subir ahí, en el cofre, en el cofre, en la llave chucha se me quedó arriba la hueá, uff, y me pecaron ya tenemos la, la llave famosa, uff se ha hecho complicado esto, es como un laberinto, aparte que el mapa no ayuda mucho, a veces igual es confuso no sé estoy ahí, tengo que llegar, claro, ahí voy a abrir la puerta, nada ya, eh acá, uff si no tuviera ese sombrero estoy cagado en la etapa, eh no podría flotar, no podría haber llegado a varios lugares, que hace y centre es clave el sombrero, el uso del sombrero una gárgola ahí ah no, O no ehmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm saltamos, activamos esto, uff cuidado con esos fuegos huy oh uff Ya, llegamos, estamos próximos yo creo que a llegar al jefe, acá, corazoncito, subimos acá, a ver, acá donde salen esas hojas podemos volar, toma, ir a subir digamos, volando ahí con el, con nuestro sombrero, aquí, bueno, grabamos en esta habitación con el viejito y nos vamos entonces a la izquierda y nos vamos a encontrar seguramente con un boss, mira oh, y nosotros, a ver, espera, podríamos usar, bueno, estoy súper bien de energía, ¿o no? Ah, me faltó una, la Monster Milk No me deja, elegir, mira, Emperor Spider, la media huevá weón Ahí le pegamos con la, yo quiero esto porque le hago doble daño weón, le hago más daño al weón con Monster Milk, ahí le pegamos en esa wea verde que tiene ahí, uh, mira, se nos tira de esas cosas, le pegamos weón a esta mierda, oh, tremenda araña weón, pero con nuestro Super 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 Fightball y Monster Milk igual le hacemos alto daño, uh, oh, hay que flotar le pegamos a esta wea en el ojo, las patas no nos hacen daño weón, la gente podría hacernos daño y tener que quedar justo ahí en el espacio weón, eh, pero no, no es eso weón, otra wea verde ¿dónde está? se nos acabó, pero tenemos otra más weón, uuuh, igual no hizo daño uuuh, alcanzamos, no, no, es, es, es antes weón, o sea, justo, la tiran weón, salen esas llamitas un poquito weón, y al tiro hay que tirarse, flotar, le pegamos a esta mierda, uy, duro, 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 Monster Milk se acabó, ahí, uuuh, puta, me quemó, puta, se me va a caer esta wea weón, y ya lo estaba matando, ahí cagó la araña de gracia de weón y explotan todas estas weas más que la chucha en este juego weón bueno, ahí viene un Cuddlebat de nuevo, o Tinkerbat, eh, nos está agarrando el Mumbleweb, o sea, nos entré un Mumbleweb, y la ha bronceado creo que, lo hice, ya, pero yo quiero grabar para dejar los aca a ver uf, ¿dónde grabo? mira el caballo hueso ¿dónde grabo? por aca por aca por aca ya, listo, grabamos ya y lo dejamos hasta aca ya esta fue el la isla de la araña donde matamos a la, obviamente, araña que nos estaba weando, tirando fuego unas babas, toda la wea usando nuestro Monster Milk y el Super Pike Bolt era super fácil en ese sentido un poco difícil de tapar mucho laberinto, eh pero bueno, pero la pasamos así que vamos a seguir avanzando en este super entretenido juego Shang Tsai y la maldición de los piratas así que hasta otro video donde este en la isla de creo que se llama isla bronceado o Tide, no se que, island ya, pero ahí nos vamos a seguir disfrutando este juego que es bastante entretenido así que Buenas noches